Me sabe que no está niña que va a ver que pasó por allí por el volguero. Sí. Bueno es el momento que empezamos ahí. ¿Te acuerdas de cómo compramos el pescado frito aquí? Con los tostores. Tiene bobe lleno de cortante. Sí. Comprámoslo ahí se lo quiere. Sí. La caserita llena de limpo. Con los peces, con los peces. 153 calles del noroeste y la 37 avenida. Un cambio rápido. Estoy un poco más. Gracias.